El físico Stephen Hawking, cumpliría hoy 77 años. Nació un 8 de enero de 1942 en Oxford, Reino Unido y... Es por eso que para conmemorar su nacimiento te compartimos algunas de las últimas teorías que presentó sobre la creación del universo. Nuestro planeta podría morir en 200 años. Advirtió que el planeta podría morir en 200 o 500 años a... Causa del calentamiento global. Hawking resaltó que tras realizar varios cálculos, llegó a la conclusión de que la humanidad debe... Buscar un nuevo hogar en 200 o 500 años si es que quiere sobrevivir del mundo infernal. En el que... Se convertirá. Afrontaremos pronto la extinción. Hawking había manifestado la necesidad de que la especie humana habite otros planetas el próximo siglo. Afirmación que se contrapone a una declaración previa, en la que pronosticaba que a la especie humana le quedaban unos... Mil años en este planeta. Tenemos 100 años para mudarnos de la Tierra o afrontaremos una extinción, señaló en esta... Oportunidad El Científico a la BBC, también en julio de 2015 presentó en la Royal Society de Londres un proyecto de... Búsqueda de vida extraterrestre. La Tierra será una bola de fuego en el 2600 debido a la creciente población ya... La constante demanda de recursos energéticos, el planeta Tierra se convertirá en el año 2600 en una enorme bola de... Fuego por lo que la humanidad tendrá que buscar un nuevo hogar. Así lo vaticinó el científico Stephen Hawking quien... Desea impulsar su proyecto Breakdown Starshot para explorar el sistema más cercano, Alfa Centauro, y migrar a toda la población... Hacia allá, un pozo sin fondo en el universo también reconsideró su propia teoría sobre los agujeros negros en 2004 y expuso... Una nueva, que cuestiona que sean una especie de pozo sin fondo, como él mismo había mantenido... A explorarla. Luna asimismo pidió a las principales naciones enviar astronautas a la Luna para 2020 para que comiencen a explorar el espacio. No te pierdas, ciencia, ciencia, ciencia...